Y digas wow, buenos días Espíritu Santo, yo soy más allá de lo que soy, yo declaro esta presencia gloriosa en esta reunión impactante Donde podemos subir más, más y más en la bendición de Dios porque no hay nada imposible para Dios, para el que cree en Dios Hoy nosotros estamos aquí porque creemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y son la bendición de nuestra vida Y está por encima lo espiritual de lo natural, así que por eso cantábamos Ana, yo soy libre, cantábamos ya desperté Cantábamos el gozo del Señor y decía sufre diablo, sufre porque hoy estamos en bendición Tú que estás en casa ayúdanos a compartir la predicación, ayúdanos a ponerlo ahí en las redes sociales Para que más y más personas reciban de esta presencia, de esta bendición Hoy bendecimos a nuestros pastores, a nuestra iglesia en Aviva México en el nombre de Jesús A cada reunión que está llevándose a cabo y se llevará a cabo el día de hoy en el nombre de Jesús Ahí les bendecimos ahí en Acámbaro, bendecimos ahí a nuestros brothers en Acámbaro con nuestros pastores Les bendecimos, bendecimos ahí Guadalajara, bendecimos ahí Moroleón, bendecimos ahí Iscali Bendecimos ahí a todos los lugares que están conectados, a todos los lugares Les bendecimos que iniciarán sus reuniones en unos minutos Hoy declaro que el Espíritu de Dios es mío en el nombre de Jesús Yo no sé si es tú Joana, pero el Espíritu Santo es mío y es real en el nombre de Jesús Es mío, así que con todo, con todo quiero que escuchen esto, quiero que escuchen esto para empezar Buenos días a todos, qué gusto nos da saludarlos Y wow, miren tenemos esta palabra hermosa que me encantó de Nehemias Vamos a Nehemias 9, capítulo 9, versos 7 y 8 Dice, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham Y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham Y hallaste fiel su corazón delante de ti E hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuceo, del jergeseo Para darla a su descendencia y cumpliste tu palabra porque eres justo Esta promesa yo la agarro para mí y para mi casa Agárrala tú que estás ahí conectado Puedes declararlo con nosotros y decir Señor, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Ana Pon tu nombre ahí Y que nos sacaste de servidumbre del pecado Y nos pusiste nombre nuevo Así como lo hiciste con Abraham, lo harás con nosotros Padres de multitudes Seremos multiplicados En todas las áreas Y hoy Señor, yo declaro que nos hayas fieles en nuestro corazón Delante de ti Dignos de confianza Oh sí que tú puedas confiar en nosotros, oh Señor Y que demostremos serte fiel, oh mi Dios Y gracias por hacer pacto con nosotros y con nuestra descendencia Gracias Señor porque tú nos has dado por herencia la tierra Porque nuestras generaciones serán poderosas en la tierra Porque heredaremos a ellos bendición, tierra Oh sí, gracias Espíritu Santo por derramarte sobre nosotros y sobre nuestras generaciones En el nombre de Jesús Amén Yo quisiera rápidamente Escogió Dios a Abraham, ¿sabes por qué? Porque tenía un corazón fiel Y a mí me encanta, yo te pregunto hoy ¿Tenemos un corazón fiel a Dios? ¿Le demostramos a Dios nuestra fidelidad? A lo mejor tú puedes preguntarte, bueno, ¿cómo se lo demuestro? Y dice la palabra que a través de nuestros diezmos y ofrendas Le puedes demostrar a través de buscar su presencia De andar y caminar en el espíritu y no en la carne Esas son formas en que tú le puedes demostrar Purificando tu corazón, guardando su palabra Así es que hoy tú haces pacto con nuestro Dios Tú puedes decir, sí Señor, yo reafirmo mi pacto contigo Señor, de serte fiel en mi corazón De serte fiel con mis diezmos y ofrendas De buscar tu rostro todos los días De humillarme ante ti Y ser obediente y guardar tu palabra y ponerla por obra Y de enseñarla a mis hijos Oh, sí Señor, ayúdame a ser ejemplo Ayúdame, ayúdame Y yo declaro, Señor, esta promesa sobre mí Y sobre mis generaciones Que recibiremos y conquistaremos la tierra Este es un tiempo de conquista No de ser conquistados Sino de conquistadores De que nos levantemos como conquistadores Así es que hoy yo me determino Determínate ahí Levanta tu mano y yo me determino A conquistar la bendición La tierra que Dios me ha prometido En el nombre de Jesús Amén Amén, eso es declaralo Dile ahí, Osana, dile ahí, Señor Yo levanto mis manos esta mañana Declaro esa victoria Esta mañana Tienes que bajar a tu corazón Esas promesas que están por encima De las cosas naturales Por encima de la enfermedad Por encima de lo que estorba Así que en el nombre de Jesús Decláralo, decláralo, decláralo Agarra a tu familia Agarra a tus hijos Que no se, que no se queden ahí Nada más sentados Que no se queden ahí Nada más desayunando No, no, no es neto Haz de tu casa un lugar santo Un lugar de bendición Haz de tu casa un lugar lleno De la presencia de Dios Porque sabemos lo que representa Tener estas reuniones online De Aviva León En el nombre de Jesús A nuestra amada iglesia Que está ahí conectada Y a todos los que están conectados La bendición que es Poder escuchar la palabra en domingo Poder declararla en el nombre de Jesús Y poder llenarnos del Espíritu Santo Y recibe del Espíritu Santo Ahí donde tú estás Sabes, el Espíritu Santo No es una figura religiosa El Espíritu Santo No es una cuestión Que tiene que ver con Con la energía Nada más No, no El Espíritu Santo Es una persona El Padre, el Hijo El Espíritu Santo Que nos dejó Jesús Que nos dijo Es mejor que yo me vaya Para que Él descienda Y venga a tu vida Y experimentes La vida del Espíritu La dimensión del Espíritu Y hagas mucho más cosas Dijo Jesús Aunque las que yo hice Algunos pensarán En nada más Los milagros de Jesús No, está hablando De toda esa predicación Todo ese testimonio Toda esa gloria Toda esa conversión Todas esas almas Que podemos bendecir A través del nombre de Jesús No para nuestra gloria Sino para tu gloria Para la gloria del Señor Y para la gloria del Señor En tu vida En el nombre de Jesús Wow, Espíritu Santo Sabes, me voy a empezar A quitar esto Porque aquí empieza A hacer mucho calor En el nombre de Jesús Y se va ahí En el fondo Yo quiero decirte Esta mañana Tú que estás conectado En un momento Los saludamos Qué semana hemos tenido Qué bendición Qué oraciones Qué lucha Con cómo se han incrementado Las peticiones de salud Claro, hay una lucha Hay una batalla Hay una oleada De tempestad En el mundo Y en esta nación Peleamos en muchos frentes No nada más En el de la salud Sino en el de la economía En el de las mentes perversas Que quieren Que quieren seguir mintiendo En esta nación En el nombre de Jesús Yo declaro hoy Que en cada uno De esos frentes Vamos a salir victoriosos Y tú vas a salir victoriosos En casa Y te voy a decir por qué Una de las razones principales Por las que estamos aquí Hace rato Decía Ana Con la promesa Por la que tú estás Hoy conectado en casa Y si es la primera vez Que estás conectado Recibe esta palabra En el nombre de Jesús Es porque tenemos A veces mal entendido Que lo que Dios La gloria Y las peticiones Y la presencia Y los milagros Pedir y se os dará Ningún mal viene al justo La palabra de Dios Amado Yo deseo que tú seas prosperado Y tengas salud Es exclusivo para mí Y no sale más que Nada más se queda en mí Ese es un problema Tú y yo Tenemos que entender Que la vida en Cristo Que la vida en el Espíritu En el nombre de Jesús Es una vida Que da fruto Si el grano de trigo No muere Solo quedará Pero si muere En abundancia dará Eso quiere decir En el nombre de Jesús Que no es por lo que Dios Hace en tu vida Nada más Sino por lo que Dios Puede obrar Te lo he dicho A través de tu vida Para bendecir a otro Esa es la gran diferencia En el mundo Hay una corriente Egoísta En diferentes Ideologías Que dice Primero tú Luego tú Después tú Y siempre tú Y la palabra de Dios Dice No Primero Si el grano de trigo No muere Solo quedará Primero Tú con Dios Tú mueres en Cristo Tú le das tu vida A Cristo Y entonces Empiezas a dar fruto Para bendecir a otros En el nombre de Jesús Hoy yo quiero que me acompañes A Hechos Capítulo 9 Hechos Capítulo 9 En el verso 10 Ya lo tienes ahí A los que están conectados Les saludo Les bendigo ahí A los que se conectaron Que veía en la mañana Roberto A Feli A quienes A quienes Díganme quienes Susi Roberto Bonilla Susi Roberto Lalo Lalo En el nombre de Jesús Pati En el nombre de Jesús Normita Gazu Teteifa Teteifa No sé qué dijeron Pero Gazu Teteifa Gazu No sé quién seas Pero te bendigo Gazu En el nombre de Jesús Margarita Margarita Feli En el nombre de Jesús Margarita Te bendigo Jorge y Sol Segura Qué bendición Jorge y Sol Segura Les bendecimos Les bendecimos Brenda Bendecimos ahí A todos los lugares Que están conectados Yo quiero hoy Que esto baje a tu corazón Almita Quiero que esto baje a tu corazón Ahí Dios es fiel Y va a empezar a tocarte Un Desde que empezó La alabanza Con el gozo Va a empezar a hablarte Y a moverse Tan fuertemente Ahí en tu casa Que si hoy venías deprimido Si hoy venías triste Si hoy venías Con preocupación En este momento Tu semana Te declaro Que tu semana Que inicia hoy En la presencia de Dios Con lo que se está haciendo Y lo que va a ser El Espíritu Santo Va a ser una semana De gloria En gloria De victoria En victoria Y de poder En poder Dice Hechos En el capítulo 9 En el verso 10 Había entonces En Damasco Un discípulo Llamado Ananías A quien el Señor A quien el Señor Dijo en visión Escuchaste El Señor Habló con Ananías Y le dijo M aquí Señor O sea Llegó Él estaba En su casa Orando Yo no sé En dónde estaba Tal vez estaba comiendo Tal vez Imagínatelo En esta época Estaba viendo Su serie De televisión Yo no sé Estaba ahí Ananías Y de pronto Viene una visión Viene una presencia Del Espíritu Santo Viene Dios Y le habla Y la respuesta De Ananías Es M aquí Como María Con el ángel M aquí Señor Aquí está tu sierva M aquí Dilo en tu casa M aquí Ahí hay una gran Importancia Así básicamente Hemos estado Orando Día tras día Guerreando Día tras día Todos los días Desde Mucho antes De la cuarentena En la madrugada Y ahora En estos últimos 60 días Hemos estado Guerreando Con todo Pero cuantos Verdaderamente En nuestro corazón Está esa conversión De decirle M aquí Señor Para lo que tú quieras Y no M aquí Para hacer mi voluntad Sino M aquí Para hacer Lo que tú quieras Señor M aquí Aquí está Ana Aquí está Nester Aquí está Poncho ¿Sabes? Para hacer eso Se requiere Un carácter de fe Y una conversión Verdadera Escúchame bien Una conversión Verdadera Que da fruto Una conversión Verdadera Que es capaz De ser más allá De lo que es A través del Espíritu Santo No a través De las cosas Religiosas Sino a través De una relación Unión verdadera Verdadera con Dios De una relación Que sabe Que ora Que sabe Quién es en Cristo Quién eres en Cristo En tu vida Quién es el Espíritu Santo En tu vida Cuando el Espíritu viene Cae Con glorias Y maravillas Se vuelve una locura La iglesia Las casas Las reuniones virtuales Ahí está El Espíritu La semana pasada El viernes Con el El voz Hace una semana Cuando estaba la gente Con imágenes En su casa Tirada Orando Clamando En estas reuniones Que hemos tenido Poder Levántate Vamos Hoy tú que estás aquí Verdaderamente Le puedes decir A Dios M aquí Y te voy a decir Cuál es la clave Número uno Que tuvo Ananías Para decirle M aquí Ana, Anester Sabes cuál es la clave Número uno Ananías Era alguien Que tenía La capacidad De escuchar La voz de Dios Porque tenía Una relación Con Dios Por eso podía Hablar con Dios La única manera De poder decir eso Si podemos Bajarle un poco Al fondo Desde aquí En el nombre de Jesús La única manera De poder decir eso Es con esa relación Y que entiendas Cuál es la voz De Dios Y no la voz Del mundo No la voz Del diablo No la voz Equivocada No la voz Que está estorbando No la voz Que está Engañándote A qué voces Escuchas A qué voces Escuchas Ananías Escuchaba La voz De Dios Oraba A Dios Clamaba A Dios Sabía Quién Era Dios Tenía La palabra En sus manos Conocía Quién había sido Jesucristo Pero lo más Importante Tenía una relación Con Dios Cómo está Tu relación Con Dios Para que escuches Verdaderamente La voz De Dios Yo te voy a decir Esto es súper Importante Hay muchas veces En nuestro corazón Que está Tan pero Tan amargado Tan pero Tan juicioso Tan pero Tan necio Que no escucha La voz de Dios Sino escucha Su propia Conciencia Y a veces Hasta se confunde Porque no es capaz De dar Sino sólo quiere Recibir Y para escuchar La voz de Dios Tienes que aprender A darte A Dios Tienes que aprender A darte A Dios Por eso Amada iglesia Cuando tenemos Cuando tenemos En esta circunstancia Gente que se convierte Y hablo de una Palabra de vida De una relación Con el Espíritu Y gente inconverse He oído Por más de Veintitantos años Gente que dice Si, si Yo conozco a Dios A mi manera Yo sea Dios A mi manera Yo, yo, yo Yo, yo, yo Ya está mal Está en una necedad Porque primero Es Él Y en Dios Primero es Dios Jesús Nos lo enseñó Jesús enseñó Ese camino Jesús fue a la cruz Y dice Y Dios Dio a su Hijo Amado Para tu vida Y mi vida No dijo Primero Primero Gana Jesús Sino primero Se dio Para que tú Y yo Pudiéramos tener Este tipo De manifestaciones Y de bendiciones Ayer yo estaba Orando Aquí en la casa Y yo oía Una trompeta Aquí afuera Y yo decía Y hace rato Le decía A mi familia Oigan Escucharon Lo que hice Hasta grabaron Así giga Y yo decía Wow Dios estoy oyendo Ya tu trompeta Aquí bueno Tengo que creer En la dimensión Del espíritu ¿Qué me quieres decir? ¿Qué está pasando? Porque tu vida En mí Da fruto Hoy que tú Estás conectado Ahí a todos Los de Aviva León Escuderos Escuchen Lo que va a pasar Entonces Él respondió A mí aquí Verso 11 Y el Señor Le dijo Levántate Y ve a la calle Que se llamaba Derecha Y busca En casa De Judas A uno llamado Saulo De Tarso Porque He aquí Él Ora He aquí Él Ora Wow Y ha visto Aquí estoy Tiempo De lo que Enfermos Aunque no Testimonios Además por Y se llama Por el nombre Era Señor De veras Tengo que ir Ahí Y ahí vas A encontrar A un hombre Que se llama Saulo Saulo Era el peor Enemigo De la iglesia En ese momento Saulo Era un hombre Que conocía La ley Conocía Las escrituras Conocía Conocía El viejo Testamento Era un maestro De la ley Y Saulo Tenía la instrucción Junto con el sumo sacerdote De cazar a los cristianos De cortarles la cabeza De matarlos Saulo Era uno De los peores De lo peor De lo peor De lo peor Era el enemigo De la iglesia Pero Saulo Tuvo un encuentro Con Jesús Saulo era tan duro Escúchame bien Era tan duro Era tan incrédulo Era Tenía tanta maldad Tanta ira Tanto enojo Por la fe De los cristianos En ese momento Por los que decían De Jesús Que él decía No Mi religión No la pueden destruir Esta bola De De pescadores Esta bola De mentirosos Oh no, 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 no Y entonces Él peleaba Por una religiosidad Y esa religiosidad Lo llevaba A destruir La verdadera obra De Dios ¿Escuchaste eso? A destruir La verdadera obra De Dios Cuando una persona Tiene esa religiosidad Va a actuar De esa manera Y la religiosidad Se manifiesta De muchas maneras No nada más A través de Los ídolos A través de la brujería A través de la hechicería A través de tantas cosas En el nombre De Jesús Por eso es tan importante Esta palabra Porque entonces Llega Saulo Y amor Ahí voy Un momentito Anester Todos los que están Conectados Agárrate Agárrate A tu esposo Agárrale la pierna La mano A tus hijos Sacúdelos Dile Esto está cañón Sabes Saulo No importa Cuántos le pudieran Haber predicado ¿Escuchaste? No importa Si el mismo Pedro Hubiera puestosela Enfrente En ese momento Saulo Era un Necio Y la única Manera De convertirse Era ver Directamente A Jesucristo Y entonces Jesús Va Y se le aparece A Saulo En el camino Puedes leerlo Versos atrás Poquitos versos atrás Y va Saulo En el camino Persiguiendo A los discípulos Y de pronto Se le aparece El Rey de Reyes Escuchaste El Señor De señores Algunos dicen Que se cae De un caballo O no En la Biblia Dice que iba En el camino Y no se si iba En un caballo En un elefante En un camello En un burro O iba caminando Lo que sé Es que se le apareció El Señor Se le apareció Jesucristo Y le dijo Saulo ¿Por qué me persigues? Y Saulo Ahí Es que Tú quien eres Yo soy Yo soy Jesús Al que tú Persigues Hoy declaralo En tu casa Hoy declara En tu casa Que el Rey De Reyes Y Señor De señores Está por encima De todo Está al que Adoramos Y bendecimos Que no le Perseguimos Sino por el contrario Le predicamos En el nombre De Jesús Y se le parece Y dice que Saulo queda Ciego Queda ciego En ese instante Wow Tiene una conversión Impresionante Tiene una conversión Que solo Dios podía ser El peor Hombre Para los cristianos Estaba convertido A Dios Y entonces Viene la instrucción Regreso a Ananías Y Dios le dice Vas a ir Con este hombre Y mira lo que hace Saulo Está haciendo Dice En el verso 37 Perdón En el verso 11 Dice He aquí Porque Saulo de Tarso Es Él Ora En un instante Saulo empezó a orar En un instante Conoció a Jesús Y cambió por completo En un instante Viene una convicción Dentro De adentro Hacia afuera Para empezar a orar A orar A orar Él no empezó a orar Porque su ceguera Nada más O porque él empezó Él conoció a Jesús Conoció al Espíritu Santo Y entonces ya había Un fuego en él Que impedía Que él no pudiera hacerlo No era ya su circunstancia De salud No era su circunstancia Económica No era sus pensamientos Era un fuego Del Espíritu Que estaba dentro de él Que se manifestaba En su vida Y decía yo oro Pa yo oro A ese Jesús Que ahora conozco A oro A esa presencia Oro por esa conversión Amada iglesia Cuando una persona Conoce Verdaderamente A Jesucristo Y a su Espíritu Santo Hay una conversión Verdadera En el nombre de Jesús Hay un instante En un instante Hay un antes Y un después En un instante Hay una manera De ver el mundo Y otra manera De ver el mundo En un instante Empiezan las maravillas Y los milagros De la fe A las cosas De la incredulidad Y de la carne Mira yo en el nombre De Jesús Te lo digo Una y otra vez Yo creo Yo conozco La presencia Del Espíritu Santo Conozco al Rey De Reyes Y Señor De señores Que una vez Así como os hablo Me sacó Del mal camino Me rescató De lo malo Y me dijo Ven vamos Hay algo mejor En tu vida Y por eso Hoy creo Y puedo declarar La palabra de Dios A ti que estás conectado Y decirte Que no hay nombre Más poderoso Que el nombre de Jesús Como decía La reina de Escocia Tengo más temor Del hombre que ora Que de un ejército De diez mil soldados Hoy en este momento En el nombre de Jesús Es hora que tu fe Se levante A niveles extraordinarios Es hora que levantes La conversión Que Dios te ha dado No que la escondas No que la guardes Sino que levantes Esa conversión Y puedas decir Quien es Jesucristo Quien es el Rey De Reyes Para este tiempo Que hace falta Para este tiempo Que está viviendo El mundo Para este tiempo En el que se están Levantando Tinieblas Una y otra Y otra A través De querer robar Tu vida natural A través de querer robar Tu vida emocional Por eso A mí me emociona esto En el nombre de Jesús Porque cuando Dios Me dice Poncho Levántate Y predica Ah pues voy Y predico Porque la palabra De Dios dice Estamos orando Estamos orando Y Ananías Le dijo al Señor Ay Señor Eso está difícil Ay Señor Me mandaste Una misión complicada Ay Señor Que no ves Que si voy Él me puede apresar Él me puede matar Él me puede hacer lo malo Y entonces En el nombre de Jesús Aquí en el nombre de Jesús Perdóname Aquí estamos En el nombre de Jesús Verso 14 Dice Y aún aquí Tiene autoridad De los principales sacerdotes Para aprender a todos Los que involucran su nombre Y el Señor le dijo Ve Porque instrumento Escogido mío Es este Para llevar mi nombre En presencia De los gentiles De reyes Y de los hijos de Israel Porque yo le mostraré Cuanto lo es necesario Padecer por mi nombre Fue entonces Ananías Y entró a la casa Y poniendo sobre Las manos Dijo Hermano Saulo Escuchaste Hermano Saulo El Señor Jesús Que se te apareció En el camino Por donde venías Me ha enviado Para que recibas ¿Qué? La vista Tú que tienes tu Biblia Sácala ahí Saca la espada Que es la Biblia Dice Recibas la vista Y seas Lleno Del Espíritu Santo Wow Me emociona Y en ese momento Le cayeron de los ojos Como escamas Y recibió al instante La vista Y levantándose Fue bautizado Y habiendo tomado Alimento Recobró fuerzas Y estuvo Saulo Por algunos días Con los discípulos Que estaban En Damasco Hay dos tipos De hombre El Saulo Que tuvo que ser Convertido De una manera Drástica De una manera Fuerte Y el Ananías Que tenía una relación Con Dios Y el resultado De la oración De Saulo Fue activar El poder De Ananías Escuchaste El resultado De tu oración Fue activar El poder de Dios En el profeta El resultado De la oración Fue activar El poder de Dios En el profeta Ananías Fue activar Ese Espíritu Santo Que habitaba En Ananías Y que podía Derramarlo a otros En el nombre De Jesús Así que tu oración No es en vano Tu oración No es en vano En el nombre De Jesús Porque se va a activar Para tu casa Para tus hijos Para tu iglesia Para tu negocio En el nombre De Jesús Hay una guerra Mucho más Se necesitan Mucho más Ananías En México Se necesita Más iglesia Que se levante A orar Que esté llena Del Espíritu Santo A mí me encanta Esto Casi termino Casi termino Sé que estamos Ahí en tiempo En el nombre De Jesús Espíritu Santo Tendremos un poco De agua Y de Un momentito Déjenme Déjenme tomar Porque uno Cuando se El otro Por favor Cuando uno Se desgasta Un poco Así El cuerpo Dios Salud Perdonen Ya me lo tiré Aquí En toda Ni modo Si ven la mancha Aquí en la camisa Es No pasa nada En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Wow Tú que estás Conectado Toma aire Estás clamando Conmigo Estás recibiendo Ahí en tu casa Hoy es domingo Gloria a Dios Algunos decían Antes Es domingo De fútbol Es domingo De aquello Hoy es domingo De poder ¿Quién eres tú? El Saulo Necio O el Ananías Lleno del Espíritu Santo Y esto me encanta Esto me fascina Porque Dios Lo que hizo Con Saulo Yo digo Bueno Señor Pudo haber hecho Millones de cosas Que se me ocurren Creativas Con él Para su conversión Se le apareció Eso era ya suficiente Un ángel Como a María Ya con eso Era como para decir Dios Pero vino una manifestación En su cuerpo ¿Por qué lo dejó ciego? ¿Por qué no lo dejó cojo? ¿Por qué no lo dejó Este ¿Por qué no pasó otra cosa? ¿Por qué ciego? Es muy sencillo Lo primero que le enseñó Dios a Saulo Fue a que dejara De ver el mundo Lo primero que le enseñó Fue a quitarle La vista del mundo Lo dejó ciego Y el hijo se acabó Deja de ver Tu religiosidad Deja de ver Lo que tus ojos naturales ven Deja de ver Lo que tu hígado te dice Deja de ver Lo que tu necedad Tu rebeldía te dice Lo que tu carne te dice Deja de ver eso Y le tapa la vista ¿Para qué? Para que se alimente Su espíritu Para que se alimente Su espíritu Jóvenes Adultos Dejen de ver el mundo Y empiecen a ver Con ojos Lo hemos orado Por semanas Con los ojos espirituales Con la dimensión Del espíritu En el nombre de Jesús Yo veo ahora Que hay jóvenes Que se están metiendo Con Dios Y hay jóvenes Que no se están metiendo Con Dios Y alguien me dice Señor eso se va a medir En los meses por venir En el fruto de su vida Meses por venir No ahorita Pero yo veo Gente que ha dejado De estar con sus ojos En el mundo Por más tiempo Y poner sus ojos Más en las cosas De Dios Y Saulo Se le fue tapado Le quedó ciego Así que solo tenía La sensación De sus otros sentidos Y en esa casa Donde llegó Lo único Que podía hacer Era ver Con los ojos espirituales Al que se le apareció A Jesús Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Hoy te vengo a decir Donde están tus ojos espirituales Donde está esa sensación Sabes esto viene con todo Amor te puedes acercar Porque luego Cuando empiezo con esto La gente dice Que esto viene con todo Dí conmigo con todo Estás aquí En el nombre de Jesús Invito a mi esposa Porque está Con la presencia En esta parte final A mí me sorprende Ana Voy a ponerte Un ejemplo práctico Y lo he dicho Tantas veces Lo he visto Una y otra vez Cuando en casa Una persona Conoce a Dios El esposo O la esposa Y la otra persona El esposo O la esposa No cree en ese Dios Es un yugo desigual Pero lo Lo verdaderamente Dramático Triste De telenovela Carnal Es que La gente Que no cree O que no desea Convertirse Vea el fruto Vea el fruto De Dios Y no sea suficiente El fruto De Dios Con sus ojos Naturales He visto gente Que ha visto A su familia Sanar En el nombre De Jesús Y no es suficiente Ese milagro Para voltear Sus rostros A Dios Si voltea Su rostro A su emoción Si voltea Su rostro A sus cosas Pero no voltea Su rostro A Dios No es capaz De rendirse No es capaz De dejar De pensar En el mismo Para mejor Pensar En Dios Por eso Esta corriente Del mundo Que te dice Que tú Seas amador De ti mismo Y no de otros Es un problema En tu fe No quiere decir Que no tengamos Una buena Autoestima Que no sepamos Quienes somos En Dios Que no sepamos Quienes somos Como hijos de Dios Es más para acá Porque te da el logo Ahí en la carita En el nombre De Jesús Que no sepas Quien eres En Cristo Sino que aprendas A dar fruto En lo que Dios Tenía Y hoy tú Que estás conectado Hay mucha gente Que ha tenido Un velo Y aún en este momento En la pandemia Tiene un velo Aún en este momento Hay gente que tiene Un velo Y dice Es que esto no existe Es que aquello Es que aún Hay gente que viene Y te declara Es que esto es para que A los pobres No les da Es que a los que No se cree Es que tiene un velo Aún las mentes Perversas Tienen un velo Y te quieren poner En la miseria En la pobreza De un par de zapatos Teseados el domingo anterior Tienen un velo No son capaces De ver más allá De ellos mismos No son capaces De ver más allá De su propia Concupiscencia Y por eso Esta palabra Es tan importante Por eso Esta enseñanza Es tan increíble Porque hay un momento En el que se necesita El poder del Señor En tu vida Y en mi vida Para que venga Con su gloria El Señor Y se aparezca Y consume el mal O lo transforma En el nombre de Jesús Eso es lo que Estamos orando Señor La palabra de Dios Dice Que tú harás cenizas A los enemigos Tú harás cenizas La adversidad Y las tinieblas Padre O se convierten O te los llevas En el nombre de Jesús Así está escrito En el nombre de Jesús No porque Dios Sea malo Sino por el camino Del fruto Así que yo declaro La victoria En esta nación Yo declaro Que podemos levantar La voz Y seguir clamando Por sanidad Y seguir clamando Por una nación En libertad Por una nación Que no verá Esos pensamientos Esos engaños Políticos Económicos Etcétera En el nombre de Jesús Y que yo diga Señor Convierte al más necio Es Señor Ya no te pido Que lo toques Te pido Que te le aparezcas Te pido Que les dejes ciego Mudo En el nombre de Jesús Hasta que se reconozca Tu gloria Y que toda brujería Y hechicería En esta nación Se seca En el nombre de Jesús Porque hay quien está en luz Y hay quien está en tinieblas Y quien está en tinieblas En el nombre de Jesús Es porque rechaza la luz Y entonces hay fruto En sus actos Y en el nombre de Jesús Yo declaro hoy Esta tarde Espíritu Santo Que México necesita ver Y tener nuevas fuerzas En el Señor Y necesitan caerse Esas escamas De los ojos de la gente Necesitan caerse Esas escamas De los jóvenes Necesita caerse Esas escamas De los servidores De los escuderos De las iglesias En el nombre de Jesús Que simple y sencillamente Se levantan Y sienten que ahora Y van y abren Sus iglesias Y ya yo Porque aquí Yo soy Juan Camanei Y porque yo ya Tengo mucho dinero Y yo ya Eso está mal Un espíritu de Saúl Equivocado Pero iglesia Despierta Tú puedes estar ahí Clamando Bendiciendo A todos aquellos Que han mandado Sus oraciones Que han hecho Hasta sus Instagram lives Y todas las cosas Predicando el Evangelio Gloria a Dios Felicidades Eso no quiere decir Que va a ser más fácil Eso no quiere decir Que viene un premio Nada más Eso quiere decir Que estamos siendo Obedientes como Ananías El premio para Ananías ¿Qué ganó Ananías? Ana ¿Qué ganó Ananías? ¿Qué ganó? ¿Qué ganó? Ganó ir A la casa Del enemigo Ganó Tener que dejar De hacer sus cosas Para ir a bendecir A otro ¿Qué más ganó? Ganó ver la sanidad En otro ¿Qué ganó? Amar a iglesia Ganó un alma Que se convirtió En el director En el guianza En el líder Del Espíritu Santo En el resto De la Biblia En el nombre De Jesús Si Ananías No hubiera ido Con Saulo No hubiera recibido Al Espíritu Santo Saulo Porque eso es lo que Ananías soltó El Espíritu Santo De Dios En el nombre De Jesús Y hoy Mi esposa y yo Vamos a soltar eso Sobre tu vida Ahí Ahí vamos Empieza a fluir Entonces Ananías Entró en la casa Hoy voy a poner El nombre De Poncho y Ana Entraron en la casa De Feli Entraron en la casa De Almita Entraron en la casa De De Vamos De Oliver De Ari De la magistrado Pati De Pati De Paola De Paola De Eric De Eric De Carlos De Carlos De Margarita De Lalo De Normita De Normita De Miguel De Miguel De Vero De Isabel De Isabel De Brenda De Brenda De Brenda Si señor De Lourdes De cada persona De cada persona De Norma De Anaí De Monquirronqui En el nombre De Jesús De Luzma De todos los que están conectados Aunque no mencione tu nombre De Rey de León De Roberto De Monilla De Monilla De En el nombre De Jesús De Leti Pérez De Leti De Rubí Hoy te bendigo Ahí escúchalo Entonces Dice Feli Dice la palabra Entonces Fue Poncho Y Ana Y entraron En la casa Y poniendo Sobre él Sus manos Ponemos nuestras manos Poniendo Vamos mi amor Acércate ahí A la cámara Pon tus manos Eso es Y poniendo Sobre él Sus manos Pon tu mano Ahí en tu cuerpo Tú que estás En tu casa Pon tu mano En tu cabeza Pon tu mano En tu rostro Ahora Dijo Hermano Vero Hermana Pati Hermana Ponle tu nombre El Señor Jesús Que se te ha aparecido Por donde venías Nos ha enviado Para que recibas La vista Y seas lleno Del Espíritu Santo De Dios Ahora En el nombre De Jesús Recibe Se lleno Del Espíritu Santo De Dios Ahora En tu vida En el nombre De Jesús Y al momento Le cayeron Escamas Como de los ojos Al momento Recibió La vista Al momento Recibió El milagro Hoy al momento Recibe El milagro Recibe El milagro Recibe Tu milagro Recibe Esa sanidad Esa libertad Ese pariente Enfermo Enfermo Reclaro Su sanidad Esa Esa economía Multiplicada Recibe Esos graneros Llenos Recibe Del Espíritu Santo Manifestaciones Ahora Ahí empieza A oler A vino En tu casa Empieza A caer oro Plumas Empiezas Vas a sentirte Ahí vamos Ponte de pie En casa Levanta tus manos Y dile Aquí está Tu fidelidad Es tan grande Es tan gloriosa Precioso Espíritu Santo Vamos Y al momento Al momento Al momento Recibe Ahora En el nombre De Cristo Jesús En tu casa Al Espíritu Santo De Dios Que entre La presencia De Dios Y salga La enfermedad Y salga La miseria Y salga Lo malo Y salgan Las tinieblas Y salga La brujería Y salga La hechicería Y salga El engaño Y salga La mentira Yo declaro Que ahora Ahora Tu vida Se vuelve Una vida En el Señor Y claro Da fruto Una vida Donde aprendes A amar A Dios En ti Y tú En tu vida Para dar fruto En otros Para dar fruto En otros No para un vano Egoísmo No para un vano Amador De sí mismo No para una vana vida Sino para una vida Más allá De la que has conocido Una vida Que tiene la gloria Una vida Que tiene la gloria En otro En otro Padres que están aquí Ustedes me entienden Papás que tienen hijos Ustedes me entienden Cuando desean lo mejor Para sus hijos Y con sus hijos Hay problemas O dificultades Ustedes saben A lo que me refiero Ese anhelo Ese anhelo De haberte dado Por Él Ese anhelo De haber hecho Por Él Y querer ver En Él El fruto Es el anhelo De Dios En tu vida Él dio a Jesucristo Por ti Por mí Para que tú Y yo Tengamos vida Y vida en abundancia Eso dice la palabra No vida medias No vida en el apenitas No vida llena De la depre No vida llena De la tristeza Sino vida Y vida en abundancia Él dio a Jesús Que siendo rico Se hizo pobre Para que tú y yo Fuéramos ricos En el nombre de Jesús Él dio a Jesús Y llevó sus enfermedades En la cruz Por sus llagas Hemos sido sanados Él lo hizo Amado A viva León Haz que valga la pena Haz que valga la pena Haz que valga la pena La muerte de Jesucristo Y su resurrección En tu casa En este tiempo No tengas miedo Levántate Y clama Levántate Y llora Levántate Y echa fuera Las tinieblas Levántate Y bendice Levántate Y deja de ver Por ti Y ve por lo que Dios Quiere hacer A través de tu vida Ahora Recibe Espíritu Santo En el nombre De Jesús Amén Vamos Adórale Adórale Oh Dios Precioso Wow Wow Hay un fuego En esta casa Hay un fuego Señor Dios de gracia Y consolación Eres tú Jesús Oh mi Dios Espíritu Santo Oh mi Dios En el nombre de Jesús Oh precioso Jesús Oh así haz que valga la pena Emme aquí M aquí Eres la esperanza Nos mandaste Entra a la casa De los que están Conocados hoy Para que reci e El Espíritu Santo No de lo que queremos Sino de lo que tú quieres en ellos Levanta tus manos ahí en tu casa Levanta tus manos Cierra tus ojos Y escucha la oración Haz que valga la pena en tu corazón Haz que se levanten más ananías Convierte a los neces como Saulo Como una de nuestras autoridades Señor En el nombre de Jesús Padre México es tuyo Veremos el resultado de esta oración Está escrito Señor Veremos el resultado de la oración Porque aviva Leon ora Porque aviva México ora Porque esta nación ora Entonces tú envías El poder Señor Del Espíritu Santo Para quitar esas escalas En el nombre de Jesús Tú eres mi Dios Y mi salvador Tú eres mi Dios Seguimos con tu fidelidad Señor Tú eres mi Dios Y mi salvador Sigamos con esta hermosa Creción Tú eres mi Dios Y mi salvador Tú eres mi Dios Y mi salvador Seguimos nosotros En el nombre de Jesús Estamos terminando En el nombre de Jesús Espíritu Santo Sigue adorando Sigue adorando Sigue adorando Tú eres mi Dios Y mi salvador En el nombre de Jesús Precioso Señor En el nombre de Jesús Aquí Señor En tu presencia Nos humillamos Para decirte Heme aquí Hágase tu voluntad No la mía Aquí estamos dispuestos Para ir y predicar Para que tu santo espíritu Manifieste y se vista De poder en nosotros Aquí estamos Yo y mi casa Señor Te serviremos Y a ti solo adoraremos Así es que te resisto Satanás Te reprendo Y te echo Fuera de mi casa Fuera de mi iglesia Fuera de mi nación En el nombre de Jesús La sangre de Cristo Lo ha arreglado todo Así es que Satanás No tiene ningún reclamo Contra mí Ni contra mi casa Ni contra mis seres queridos Ni contra la iglesia De Aviva México De Aviva León De todas las iglesias Que están conectadas De tus hijos De los hijos de Dios De la iglesia de Cristo Ahora en el nombre de Jesús Te largas De nuestra mente De nuestro corazón De nuestras emociones De nuestros afectos Porque somos de Jesucristo Somos prisioneros De Jesucristo Y solo le pertenecemos A Él Y a Él solo adoraremos Así es que hoy Nos determinamos A no darle tolerancia Al pecado Hoy el carácter Y la mente de Cristo Está en mí Está en ti Hoy ya no vivo más Yo sino Cristo en mí Porque Él me amó primero Gracias Señor Gracias Señor Por tu fidelidad Ayúdanos A serte fieles En todas las áreas De nuestra vida En nuestro corazón En nuestra mente En nuestra alma En nuestro espíritu En nuestro cuerpo Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Nos rendimos a ti Hoy En adoración En sacrificio vivo Para tu gloria Para tu gloria Y para tu honra Amén En el nombre de Jesús Te bendecimos Amén Gracias 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 Espíritu Santo Sabes Amada Iglesia Él ha sido fiel Él es Digno de adorar En el nombre de Jesús En un momento Vamos a terminar Con más adoración Pero sabes Que le pasó a Saulo Saulo Algo extraordinario Que hizo Que el espíritu en él Le quitó Las escamas De los ojos A través de Ananía Del Espíritu Santo Y dijo Que cobró fuerzas Ana Cobró fuerzas Se alimentó Y cobró fuerzas Y el siguiente acto De Saulo fue Quedarse con los discípulos Unos días Aprender Bautizarse Y decir Wow Mi vida anterior Yo creía en Dios Ahora le creo Y cobró fuerzas Hoy declaro Que el espíritu de Dios En tu casa Cobra fuerzas Yo quiero oír Tus testimonios Escríbelos No nada más En esta transmisión Si algo está pasando Ahorita en tu casa Escríbelos Si sientes el fuego Si sientes Que empiezas a temblar Ahí Ahí en el nombre De Jesús Electrificate En el nombre De Jesús Ahora Ahí ahora En tu casa Si empiezas a sentir Fuego para sanidad Ahí ahora En el nombre De Jesús Que empiece a soplar El viento del Espíritu En tu casa Que empiece a bendecirte Eso es Y clama Y declaralo Y anuncia El Evangelio Y di tus milagros Y maravillas Y no caigas Y no caigas En el engaño De las tinieblas En el engaño Del enemigo En la trampa En la emboscada Que se están tendiendo Estos días Sobre la iglesia En el nombre De Jesús Amada vida Amada vida